Hola, ¿cómo están? Un gusto estar acá. Agradezco al Consejo de Estado por la invitación. Bueno, ya deben tener la cabeza que les va a explotar la innovación, lo que están viendo. Y yo les voy a contar algo que les va a explotar más la cabeza, que es el paradigma de justicia que viene, que está basado en el blockchain. Acá la gente habló del Bitcoin. ¿Cuánta gente tenía Bitcoin acá? Poca gente tenía. ¿Conocen el blockchain? ¿Cuánta gente conoce el blockchain? ¿Sí? Bien. Bueno, el blockchain nació en octubre del 2008 en medio de, se acuerdan los bancos de Estados Unidos, las hipotecas, el colapso de Lehman. En ese momento una persona publica un paper bajo un seudónimo que es, ¿quién lo conoce? Satoshi Nakamoto. Y este paper lo que propone es un dinero en efectivo virtual, con un concepto muy interesante, que fíjense lo que dice, peer to peer, entre pares. Y para explicar lo que es el blockchain los invito a un viaje a la Micronesia, que queda entre Australia y Polinesia, que es ahí, ven las playas que tiene. Acá también son muy lindas, ya estuve un rato en el mar. Y lo que tienen estas islas es que acá vive una tribu llamada la tribu de los Japs. Y esta persona es un Jap y tienen estas piedras. A ver quién me dice qué es esta piedra. Vamos. Anímense. Una moneda. Muy bien. ¿Por qué tiene un agujero en el medio? ¿Para qué? Para cargarla. Muy bien. Cuando alguien quiere hacer un pago, o sea, le pide a los amigos que lo ayuden para llevar la piedra de un lugar a otro y hacen el pago. Pero esto se puede hacer una vez, dos veces. Pero si ustedes están todo el tiempo pidiéndole a los amigos que lo ayuden a llevar la piedra y le van a empezar a cobrar o le van a decir, mira, no estoy todo el día disponible para llevar tu piedra. Entonces los Japs, ¿saben qué hicieron? Tuvieron una idea. Dejemos las piedras en un mismo lugar. Está bien. Y acordémonos de quién es cada una. Pero esto genera un problema. ¿Cómo sabemos quién es el dueño? Entonces, una alternativa, ¿cuál podría ser? Muy bien. Elegimos una persona de la tribu y que ella se acuerde de quién es cada piedra de la tribu. Pero claro, ¿qué problema tiene esto? Ustedes son jueces, así que están acostumbrados a lidiar con la naturaleza humana. ¿No? ¿Qué puede pasar con este caso? ¿Se puede olvidar? Se puede olvidar. Se puede corromper. Y lo que puede hacer es, señores, ¿quieren hacer un pago? Ah, bueno, si quieren que les diga de quién es la piedra, cada vez que hacen un pago, 10% de la plata me la quedo yo. ¿Sí? Monopolio del dinero, ¿no? Entonces, como los jobs no querían tener este problema, ¿saben qué hicieron? En vez de darle a una sola persona la propiedad de este conocimiento, dijeron, todas las personas de la tribu van a tener que saber de quién es cada piedra desde el momento en que se talló hasta el momento de hoy y saber por qué manos pasó en cada momento. ¿Sí? Y cada vez que hay un pago, se juntan la tribu en un lugar y dicen, señores, la piedra que está bajo la palmera de la playa pasa de mí a ese señor. Y todas las personas de la tribu, como escucharon el pago, actualizan su cabeza a la nueva versión del registro de la base de datos. Y si esta persona quiere hacer el pago de nuevo a otra persona, el resto, como sabe que ya no le pertenece la piedra, se lo niegan. Se entiende por ahora. ¿Sí? Bueno, reemplacen las piedras por un activo digital llamado Bitcoin y las cabezas o las memorias de los indiesitos por computadoras. Y este es el fundamento del blockchain. ¿Sí? Es una base de datos distribuida. Y en el caso del Bitcoin, esta base de datos lleva la cuenta de un activo llamado Bitcoin. Y cada vez que hay un pago de una cuenta a otra, la computadora anuncia públicamente a la red, hay un pago de esta cuenta a esta cuenta. Y todas las demás computadoras actualizan el registro. ¿Sí? Entonces, pasamos a la lógica centralizada a una lógica que es descentralizada. Y el momento clave para acordarse de esta frase, el blockchain en el fondo es una base de datos distribuida, compartida entre muchas computadoras, inviolable. ¿Vieron cómo les pude explicar blockchain en cinco minutos? ¿Sí? ¿Entendieron la lógica básica de cómo funciona esto ahora? ¿Vieron que no es tan difícil con la metáfora adecuada? Y, bueno, lo que ya todos sabemos es que el blockchain sirve para las criptomonedas. Puede ser los pagos mucho más baratos, como bien dice Bill Gates. ¿Por qué? Porque desintermedia el sistema de SWIFT de pagos que, bueno, como saben, son intermediario, 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 y donde cada uno cobre una comisión. Y primera cosa que saben ya todos es que el Bitcoin es más barato. Sí, puede ser pagos internacionales más barato. Pero como acá no estamos para valor de finanzas y no de justicia, vamos a pasar a un concepto clave dentro de lo que es el mundo del blockchain que se llama Smart Contracts. Y este concepto nace en la década del 90 con un criptógrafo llamado Nick Szabo que, él dice, señores, internet está transformando la economía, el comercio, y necesitamos un nuevo tipo de contratos que esté adaptado a la era de internet, porque el contrato papel que conocemos claramente no es lo ideal para un mundo de comercio online. ¿Y cómo funciona esto? Dos personas, Alice y Bob. Alice tiene un auto, se lo quiere alquilar a Bob, que quiere, bueno, usarlo. Y acuerdan que Bob le va a pagar a Alice todos los meses una cantidad de un Bitcoin en una cuenta que ambos acuerdan. Entonces Bob le hace el primer pago, se lleva el auto, se va a pasear con su mujer por el Tayrona. Y un día, después de un par de meses, deja de pagar. ¿Y qué pasa? Su llave deja de funcionar y se desactiva. Y la llave de Alice se activa de nuevo. Ella va a buscar el auto y se lo lleva. ¿Cuánto le hubiese costado a Alice recuperar su auto por la vía judicial en Colombia? Esa es la respuesta, ¿sí? O mejor, le reformulo. ¿Cuántos autos le habría costado a Alice recuperar su auto? Bien. Entonces, fíjense, ¿qué tendría que hacer ella para recuperar su auto? Ir a la justicia. Demostrar, ese auto es mi propiedad. Acá está el título de propiedad de mi auto, que es mío. Después tenía que ser yo, le alquilé el auto a Bob, acá está el contrato, y Bob incumplió el contrato porque no se registró el pago en la cuenta que se tendría que haber registrado. Bueno, ya saben cómo es esta historia. Ahora, fíjense de qué forma el smart contract tenía codificado ese pago, ese acuerdo, en código de computadora. Y de qué forma Alice recupera su auto inmediatamente. O sea, apenas se incumple el contrato, listo, se apagó para uno, se enseñó para otro, terminó. Ahora, ¿se dan cuenta de qué forma esto puede ser revolucionario para el mundo legal? Contratos que tienen incorporada su ejecución, sin pasar por el sistema judicial. Bien. Conozcan a este muchacho, es un canadiense que ahora debe tener 24 años más o menos, se llama Vitalik Buterin, y él desarrolló un blockchain que está adaptado especialmente para esta clase de acuerdos legales en blockchain. Entonces, acuérdense, los smart contracts hacen que el proceso sea automático y cualquier cosa que se pueda codificar con una regla de negocio, si X, entonces Y, se puede en principio hacer como smart contract. Si el vuelo sale más de 15 minutos demorado, entonces el pasajero recupera una cantidad de plata en recompensa por el incumplimiento. Un testamento, imagínense un testamento. La persona pone su dinero en el contrato y cuando muere, automáticamente se distribuye las partes de criptomoneda entre sus hijos, sin ningún sistema judicial. O una especie de Airbnb, en el cual, en vez de ir a buscar la llave a un lugar, cuando se hace el pago, se abre la puerta. Esto no es ciencia ficción. Esto se llama Smart Locks. Es la tecnología que tenemos en los hoteles, básicamente, pero adaptada al mundo del blockchain. Y yo les voy a contar ahora cómo funciona el juicio del futuro. El nuevo paradigma del que hablaban de cambio digital. Cleros, que es mi empresa, somos unos pioneros en lo que es transformación digital, en especial en el uso del crowdsourcing en la justicia. Y para pensar el futuro, a veces es bueno ir al pasado, y muy en el pasado. A ver, ¿quién sabe qué es esto? Son todos abogados. Algunos tienen que haber recordado cuando estudiaron los orígenes del derecho. A ver, a ver, a ver. ¿De qué cultura es esto, al menos? Es la Grecia. Por supuesto. ¿Se acuerdan cómo eran los juicios griegos? Los ciudadanos hacían el juicio. Pero no era que cualquiera podía ir a ser juez y votar lo que quería, no. Era un procedimiento muy, muy específico y muy reglamentado. Y se basaba en esta piedra, llamada cleroterión, que tenía ranuras, así de alta, con ranuras en agujeros. Y los ciudadanos que querían ser jueces en el juicio, iban en el día del juicio y ponían un documento de identidad, llamado Pinakion, que es un documento de bronce con el nombre de la persona. Entonces lo metía en una ranura de la piedra esta, y después venía una persona del sistema de justicia y tiraba unos dados blancos y negros por un tubo en un costado. Y si en tu fila caía un dado blanco, ibas al jurado. Si te caía un dado negro, te ibas a tu casa. Entonces era una máquina aleatoria, o sea, un bolillero, como le dicen, para el bingo, si quieren, que lo que permitía era que no hubiese corrupción en la elección de jurados, porque era todo visible. Acuérdense del blockchain. El blockchain permite que todos vean. Acá todos podían ver qué salió con la bola. Concepto clave de los griegos era que la justicia era entre pares. Los ciudadanos tenían derecho a ser jueces. Y no, como surge en el siglo XVIII, el concepto de el juez y el abogado que sabe la ley y los demás que no saben. Es un concepto que surge en un momento histórico y que no es como la humanidad siempre lo pensó. El tema es que después de ese siglo XVIII, cambió la economía de maneras radicales. Fíjense, el e-commerce, cómo creció. La gente hoy en día hace contratos de diferentes países, manda plata a diferentes países, invierte en empresas de diferentes países. Entonces tenemos una economía totalmente global y en tiempo real y todavía sistemas de justicia basados en fronteras del siglo XVIII y tecnologías del siglo XVIII. A mí me contaban recién que hay algunos juicios que duran 10 años en Colombia en el Foro Contecioso Administrativo. ¿Es verdad eso? ¿10 años? Esperen, no se indignen que todavía falta mucho más que les voy a contar. Guarden la eliminación para un poco después. Alice acuerda con Bob que él le haga un sitio web a ella. Él está en Guatemala, ella está en Francia. Y hay una disputa. Porque ella le dice, no, mira, yo te pedí esto, vos lo hiciste mal. Entonces hay una disputa, como surgen siempre con este tipo de contratos. ¿Y qué va a hacer ella? ¿Va a ir a Guatemala a hacer un juicio por 500 dólares por un sitio web? Claramente no va a hacer eso. Entonces, veamos cómo Kleros podría resolver un problema como este. Y ahora vamos a empezar a juntar conceptos. Ella, en vez de pagarle a él directo, manda un pago en criptomoneda a un fondo de garantía, como le dicen, un escrow. ¿Sí? Y la plata queda retenida ahí. Y ambos acuerdan que en caso de disputa, Kleros va a resolverlo. Una especie de arbitraje, si quieren, internacional, de pequeños montos. Entonces, surge la disputa y Kleros va a elegir un jurado de expertos en sitios web. ¿Sí? De todo el mundo puede ser. Y esta gente va a analizar la información y va a votar. Y en este caso, votan que ganó Alice. Y eso le dice al fondo de escrow, paguele de nuevo la moneda a Alice. ¿Se entiende cómo funciona? Bien. Entonces se preguntarán, bueno, ¿y cómo elegimos los jurados? Porque esa es la clave. Esta mujer es una diseñadora de Myanmar y ella trabaja como diseñadora en una empresa de diseño y por la noche, para ganarse algo de dinero extra, quiere ser juez en juicios dentro de Kleros. Entonces, ella tiene que usar una moneda llamada Pinakion. ¿Por qué se llama Pinakion? Por los griegos. Ella deposita la moneda en una corte y el hecho de depositar esa moneda le da derecho, cuando digo moneda es un criptoactivo, por supuesto, y eso le da derecho a ser elegida al azar entre otras personas que fueron elegidas, que quieren postularse para ser jurados. Entonces, Kleros tiene muchas cortes, ¿no? De freelancing, de seguros, de finanzas, un montón de cosas. Y ella deposita en la corte de freelancing. Otras mil personas habían depositado la moneda ahí. Y, de manera totalmente transparente, Kleros va a elegir a cinco personas de estas. Y esas cinco personas van a ser jurados. Grecia Antigua, reloaded, si quieren. Y la moneda que ellos depositaron y que fue elegida va a quedar bloqueada hasta que termine el juicio. Y acá llega el punto mágico de todo esto. ¿Cómo hacemos que los jurados voten de manera honesta? O sea, ¿cuál es el riesgo? Que ellos sean jurados y que voten A, B, A, A, ni mirando la evidencia, que lo hagan al azar. Y para que los jurados realmente se hagan un trabajo honesto de análisis de información y de votación, lo que usamos es teoría de los juegos. Esta persona es Thomas Schelling. Él es un economista de la década de 50. Primer Nobel de Economía 2005. Y él desarrolló un concepto llamado puntos focales. Y puntos focales funcionan de la manera siguiente. Es sobre cómo la gente toma decisiones cuando está sometida a ciertas restricciones de información y ciertos sistemas de incentivos. Y cada uno de manera independiente, sin hablarse, elijan un cuadrado. Y si eligen el que elige la mayoría, cada uno gana 20 dólares. Si no lo eligen, no ganan nada. ¿Cuál elegirían? El A6. El A6. Bien. Mismo ejercicio, pero con otro ejemplo. ¿Cuál elegirían de estos números, sabiendo que si eligen el que elige la mayoría, ganan mil? A6 y mil son puntos focales. ¿Por qué? Porque todos tienden a elegir lo mismo, aunque en realidad cualquiera era válido. Si todos se coordinaban en elegir mil dos catorce, igual ganaban. Pero por algún motivo creemos que los demás van a elegir mil, porque creen que yo voy a elegir mil, porque ellos van a elegir mil. Y entonces todos nosotros convergemos en una solución misma. ¿Se entiende el concepto de puntos focales? Si ustedes ponen a los jurados a ver la misma información, jurados con el mismo tipo de expertise, les muestran el sitio web, la disputa que hubo, el contrato. En promedio, la mayor vez en los casos, estas personas van a converger sobre la verdad, sobre la disputa. ¿Se entiende la lógica esta? Y esto es el uso de lo que se conoce como collective intelligence en la justicia. Que los griegos ya lo sabían. Entonces Bob perdió la disputa y cada jurado que votó como la mayoría recibe la moneda que pierde los que votaron diferente que la mayoría. Y esto incentiva a cada jurado por separado a votar la verdad sobre el caso. Entonces los jurados que intentan abusar del sistema, por ejemplo, ni mirando la evidencia y votando al azar, estas personas en promedio van a votar diferente que la mayoría y en el largo plazo van a perder sus monedas y se van a ir. Y los que trabajen de manera honesta, viendo la evidencia y votando honestamente, en promedio van a acertar más veces las que erren y van a ganar dinero. En el medio, esto produce un sistema de resolución de disputas que es infinitamente más rápido, infinitamente más económico que lo que existe, especialmente para esas disputas, Francia, Guatemala, Uruguay, Paraguay, para lo cual realmente no existe otra cosa. Entonces, ¿a dónde se va a usar Cleros? No se va a usar en homicidios y cosas así. La primera pregunta que me hacen es esa. Pero piensen en el e-commerce, por ejemplo. Piensen en disputas de seguros pequeñas. ¿Quién tiene que pagar por un choque? Disputas entre usuario y telecomunicaciones, la empresa de aguas, la empresa de energía, todo eso. Acá hace falta sistemas que sean baratos, económicos, rápidos. Y es aquellos donde Cleros va a funcionar muy bien y ya está funcionando. Y también otros tipos de disputas que son un poco más del futuro, si quieren. Por ejemplo, ¿saben que hay juegos en red que la gente hace e-sports, torneos donde juegan con muchos países? Y hay una disputa en un... Hay quien hace trampa en un juego donde participa gente de 50 países. O sea, no van a ir al tribunal de qué país para hacer un juicio de este tipo. Entonces, sistemas como los de Cleros y otros son los que ya están empezando a resolver esta clase de disputas. Entonces, la empresa es una empresa global. Yo soy argentino, yo soy el CEO, mi cofundador es francés, es un matemático, experto de computer science. El equipo es un equipo que está en el mundo. Es un equipo básicamente de matemáticos. Nosotros lo que hacemos es analizar incentivos de la gente y cómo poder hacer para que funcione de manera más eficiente y más transparente. Y ya funciona. Esto ya se está usando. Es nuevo, son casos nuevos. Pero ya se está usando y funciona. Y funciona de manera esperada. Y yo les dejo como picando la pelota, como dicen en mi país. Si a alguno se le ocurre una forma de hacer una prueba piloto en Colombia, se acerca. Y con mucho gusto lo discutimos porque nos interesa expandir esta idea a nuevos casos de uso. Como les decía antes, quizás en casos de disputas en usuarios de telecomunicaciones o pequeños montos que hoy no se resuelven. Esto no compite con el sistema judicial. Pero va a un segmento en el cual el sistema judicial no funciona porque es demasiado bajo costo. Y este es el nuevo concepto de lo que viene. Y lo que Cleros está siendo pionero. Pero Cleros es el primero, pero ya están empezando a surgir otros sistemas basados en este tipo de entendimiento. Entonces, justicia centralizada. ¿Qué es lo que viene? Es sistemas seguros construidos sobre blockchain. Acuérdense, todo el sistema de elección de jurados está todo construido sobre blockchain. O sea que nadie puede modificar la forma que se eligen los jurados. O sea, ni siquiera el fundador de la empresa podría cambiar el sistema de selección para beneficiarse. O sea, esto es transparente en la comunidad. Y el blockchain permite que sea imposible que alguien modifique la forma que funciona el sistema. Lo cual, como saben, es muy importante para la justicia. Segundo concepto es collective intelligence. O sea, la justicia del futuro es la justicia hecha en comunidad como estos casos. Donde son expertos que trabajan de la comunidad y son los que saben cómo se resuelven las disputas realmente. La gente que trabaja de eso. Y sistemas de incentivos como el que les conté. Donde la gente según cómo vote con las monedas. Cleros tiene ese sistema. Hay otros proyectos que tienen sistemas un poco diferentes. Pero todos comparten el hecho de que hay una moneda y que según cómo la gente vota gana o pierde. Así que es el uso de incentivos económicos dentro de la justicia. Cosa que si ustedes lo piensan un juez realmente ¿qué incentivo tiene hacer un trabajo honesto? O sea, un juez únicamente puede para ese trabajo si hace una falta ética gravísima. Pero un juez que no cometa faltas éticas pero que tampoco sea muy trabajador y también genera muchos problemas para la gente que no puede acceder a la justicia. Entonces, los sistemas descentralizados lo que hacen es le dan a los jurados incentivo a trabajar fuerte en la resolución de disputas. Entonces, cada vez que yo presento esto ante auditorios de jueces en general es la cara que yo veo. Este es mucho más amigable que los que yo me he enfrentado antes pero veo algunas caras como estas. ¿A quién le parece que es una locura esto? Tengo un amigo de Argentina de Comodoro Pique que es los tribunales federales de Argentina que él me dice una cosa siempre. Él es un juez de muy alto nivel y le dice miren, si usted está en un juez del siglo XIX o de comienzo del siglo XX a trabajar en Argentina hoy el juez en la justicia entiende bastante bien cómo funciona todo. No sé si acá pasa lo mismo. Entiende más o menos cómo funcionan los procedimientos. Ahora, sáquenlo al juez a la calle y después no va a entender nada de lo que está pasando. No me imagino que es la gente viendo esas cosas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el juicio del siglo XIX en el fondo no es diferente que el juicio del siglo XXI. El problema es que las comunidades son nada que ver. Las comunidades de hoy son estas. Por eso el ministro francés tuvo que impedir que los chicos usen el teléfono en la escuela. Porque los chicos estaban en este mundo, no en el mundo de los compañeritos de la escuela. Estaban interactuando con otra gente de otros países y de ese otro tema. Entonces, de alguna forma el uso de los acleros y la justicia descentralizada es, si lo ponen en contexto más general de la tecnología, acuérdense cuando empezó Wikipedia. ¿Qué decía la gente de Wikipedia? ¿Cómo vas a poner la enciclopedia a manos de gente de internet anónima? O sea, ¿cómo te asegurás la calidad de todo esto? Fíjense, usan Wikipedia todos, ¿no? Imagino que hasta Wikipedia se usa para firmar expedientes judiciales también, ¿no? Como cita válida. Cuando empezó Wikipedia, a la gente le parecía una locura. ¿Por qué? Porque la enciclopedia tiene que ser hecha por un experto. Entonces, Kleros es llevar la lógica de Wikipedia y la lógica del Bitcoin a una rama diferente que es la rama de la justicia. Y si ustedes lo ven desde el punto de vista de la historia tecnológica, es lo que ya estuvo pasando. ¿Sí? Acuérdense cuando teníamos que ir a estos edificios de mármol y piedras para mandar cartas, ¿no? Nadie va a un edificio de estos a mandar una carta hoy en día. Y cada vez menos estamos usando estos otros edificios de mármol y piedras con papeles y guardias para guardar nuestro dinero, ¿no? Lo guardamos en el móvil. Entonces, fíjense qué otro edificio de mármol y piedra tenemos hoy que posiblemente esté en riesgo de ser derrumpido en los próximos años. Y gran parte de esto va a ser justicia centralizada. Muchas gracias.